Chicken, Polito, Hen, Ganina, Los Angeles. Se queda igual. ¿Qué tal amigos? Este es el maravichoso curso de inglés, SIGUE ME, que en ocasión de celebrar la Semana de las Secretarias le pregunta, ¿es acaso usted una secretaria que intentó preguntarle a su jefe en inglés, un jefe norteamericano, que la llevara a su restaurante durante la Semana de las Secretarias y tuvo que salirse del carro porque él lo confundió lo que usted dijo con una oferta para irse a un motel? ¿O quizás es usted un jefe en una oficina donde no hablan español y usted se tiene que reír solito, solito de todos sus chistes? Pues no se preocupe porque SIGUE ME soluciona sus problemas con frases para celebrar la Semana de las Secretarias. Frases como, This is the Secretary's Week. Esta es la Secretaria Debil. We wish all the best to all the secretaries. Los mejores brujos tienen secretarias. I am going to give a pretty present to my secretary. Le voy a dar a mi secretario un prieto presentado. Our boss is going to take everyone in the office to the beach. Nuestro jefe le enseña a todos empleados de la oficina el... ¿Lo digo? ¿Lo digo lo de... ¿Lo de... ¿Lo de... ¿No? My secretary's really cool. Mi secretaria tiene una realidad de un lindo cool. Eh, eh, eh. Come on. We are very lucky. Somos bien locas. We will have an office party. We will have an office party. Come on, man. Come on, this is the game. What? I said, you see him look at you, nigga. I said, you know what? I said, no, fuck, nigga. I said, no, fuck, nigga. I said, no, fuck, man. Come on. Yes, my friend. Sí, mis amigos. That's right, my friends. Esta es mi derecha, amigos. Apresúrese y ordene su curso SIGUIMI ahora y nosotros le regalaremos a big typewriter. Un gran tipo escritor. Well. Esposo. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Nos vemos manana. Sí. Yo aprendí a hablar español con el nuevo curso SIGUIMI. ¡Oh!